El español Juan Miguel Callejoña no será más celeste. El hispánico se desvinculó de la academia para fichar por el equipo al Etifak del fútbol árabe. Juanmi llegó a la sede de gobierno para despedirse de la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores. Aunque esté lejos, seguiré manteniendo relación con ellos. Y bueno, como ha hecho Don Guido, también quiero que sea un hasta luego. Ellos me han brindado también la ocasión de que tengo las puertas abiertas. Así que bueno, como he dicho antes, me voy, pero allí donde esté, seguiré siendo un bolivarista más. Si unos se van, llegan otros para reforzar bolívar. El chileno Ronnie Fernández ya está en La Paz para comenzar la pretemporada y ponerse órdenes del estratega Beñat San José. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que vengo con las mejores expectativas también y esperemos que salga todo muy bien. Ronnie Llegas a un grande. ¿Qué desafíos tienes? Un tremendo equipo, todos los desafíos. Vengo a dar todo de mí y que ojalá salga todo bien para el equipo.